¡Buenas tardes! Bienvenidos a mi canal de autores autopublicados. Ya conocéis a Carlos Bullón. Hemos tenido entrevista los dos juntos y una presentación que hicimos ayer en Venturada. Hoy estamos en Cala del Berche, en Toledo, presentando su tercera parte de la trilogía, Miradas. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Me tiene enamorada a mí Cariel, que es uno de sus personajes. Y quiero preguntarle a Carlos, sobre todo, ¿cómo te atreviste a enfrentarte a un tema tan interesante como es el tema policíaco dentro de una novela que está basada en temas sentimentales, románticos, mucho erotismo? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo enfocas todo el tema de la policía que hay en este ámbito? Bueno, claro, primero muchas gracias por invitarme a tu canal. Y es un placer estar junto a ti en todas las presentaciones que hacemos, en toda la feria del libro. Y bueno, la verdad que no tenía pensado mucho... Bueno, no sabía muy bien lo que quería hacer con el tercer libro, pero la verdad que el tema policial es muy recurrente y además que tengo mucha posibilidad de poder introducirla, porque bueno, con mi trabajo de policía municipal de Madrid, entonces pues estoy un poco en ventaja, ¿no? A la hora de escribir intervenciones y a lo mejor de resolver ciertos casos. Y bueno, un poco lo que es el gremio policial, pues sí tengo conocimiento, ¿no? debido a mi profesión. Entonces, bueno, la verdad que la historia se sustenta en tres pilares, ¿no? Uno de ellos es el policiaco, pero otro de ellos también es el sexo, y la poesía, ¿no? Poesía libre a lo largo de toda la narrativa. Entonces, bueno, me fue viniendo un poco solo lo que es el tema policiaco, he ido creciendo, ¿no? Porque en el primer libro, en Miradas, hay un intento de homicidio, pero ya está, profundizo un poco más en los sentimientos de mis personajes principales, de Tomás y Isabel, pero luego ya en el segundo libro, Nuestro amor sea un meso continuo, sí empiezo con más tema policial, ¿no? El primer capítulo es el hallazgo de un cadáver con signo de violencia en base de cerita, y bueno, y ahí empezó a jugar un poco con el tema de investigación, e inclusive intervenciones normales de policiales, que bueno, ahí me nutro de mis experiencias propias, muchas veces. Sí, sí, la verdad es que va entrechendo el tema policiaco mucho más que en la primera se ve en el segundo, porque ya entra saco con ese cadáver que se encuentra en el embalse, y el tercero, a mí me interesa mucho el personaje este de Cariel, porque es cierto que en la primera parte no se toca tanto, va avanzando en el segundo, ¿cómo han visto la evolución de ese personaje? Y bueno, ya hablamos también de Tomás y Isabel, ¿cómo avanza la historia? Porque va saltando en muchos años. Sí, sí, sí. De primero al último, ¿cómo avanzamos en los años? Han pasado décadas, ¿entonces? Sí, 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 pasan bastantes años. Realmente es el orden cronológico de la edad de los personajes principales. Como tú has dicho, en miradas aparece muy poca intervención policial, en nuestro famoso meso continuo más, y Cariel básicamente son intervenciones policiales, porque Cariel es un cabo de la policía policial, la abuela civil le puso a la supe cadenares, ¿no?, en Guadalajara, y aquí se van haciendo intervenciones policiales, pero con un trasfondo más potente, ¿no?, porque al final es la decisión que él tiene que tomar, una decisión que le cambia su vida, es una decisión dura, muy dolosa, ¿no?, para él, y bueno, por eso también esa portada tan oscura, ese trazado de letra de Cariel, porque va un poco con la decisión que él tiene que tomar y su lucha interna. Entonces, bueno, básicamente es así la tercera novela. Cariel es un personaje secundario, en miradas aparece muy poquito, en nuestro famoso meso continuo vas teniendo más peso, como otros personajes, como puede ser Martina, puede ser Amanda, puede ser Sebas, y aquí es el personaje secundario, aquí es el protagonista. De tal manera que empiezo a contar su vida desde pequeño, porque él es de un barrio de Carabanchel, de Opañel, cuento su vida hasta que luego enlazo otra vez, cuando está destinado en la época de Henares con los personajes principales de Tomás Isabel. Yo lo escribo como un regalo de los otros dos libros, es un complemento de todo lo que sucedió en miradas en nuestro famoso meso continuo. Muy interesante, meter ahí la subcámara de otro personaje original. ¿Cómo has introducido ahí el tema de la poesía? Bueno, la verdad que empecé, antes de escribir la primera novela, empecé a escribir pequeñas poemas o reflexiones, y bueno, me los iba anotando en una tarpeta, y me lo dividía en amor, de sabor y variedades. Entonces, según me iban dando juego los personajes, pues iba eligiendo uno de esos poemas que ya tenía escrito. Entonces, bueno, yo creo que es más enriquecedor para la obra y más impactante también para el lector. Yo creo que un poema, una frase, un párrafo, es un plus de emoción a la hora de poder leerlo. Sí, porque no lo hemos dicho, Tomás es un poeta, es protagonista, y aparte de su trabajo, pues es que es un poeta que transmite toda su sensibilidad a través de la poesía en cuanto a la relación amorosa que tiene con Isabel. La ambientación también me interesa mucho, el tema de ubicarlo todo en la zona que lo has ubicado. de cómo te inspiras, bueno, tendrás aquello trillado, ¿no?, de paseos, a tupe, allí. Claro, yo, bueno, básicamente lo que has dicho tú, son muchas localidades de la Alcarria, ¿no?, de ahí en Guadalajara y también de Corredo de Henares. Bueno, yo sí de Corlada, he nacido ahí en Corlada, y ahora yo con Azuqueca de Henares. Entonces, me ha servido para poder visitar esos sitios, para desplazarme, bueno, que te comenté de tu próxima novela, que sería aconsejable que te fueras a lo mejor a Asturias, porque, bueno, es más enriquecedor. Entonces, me he recorrido todas esas localidades junto a mi esposa, Belén, y, bueno, pues para tomar notas, para hallar localizaciones que se me presten, ¿no?, para mis personajes y, bueno, y también porque, no sé, se puede tener una gran historia de amor en un pueblo pequeño, ¿no? Y también, bueno, mi padre es de un pueblo muy chiquitito ahí, de Valdeconcha, de Guadalajara, y, bueno, eso también lo que... Pero era un homenaje entonces, ¿no? Sí, también, es cierto, sí, porque mi padre está metido ahí, igual que mi madre está metido en la trilogía, y, bueno, mi familia, mis amigos, mucha gente, hay personajes reales, y casi todos los sitios son... Sí, sacamos a fondo, no todos los escritorios, un poco nuestra vivencia, sí, nuestra vida en general, y está muy bien, además, hacer homenaje a la familia, claro que sí. Bueno, próximo proyecto, Carlos, cuéntanos. Pues sí, bueno, tengo ya registrado una novela corta, muy chiquitita, de, bueno, que cuento un poco mis experiencias de servicio militar, que estoy en la Legión, con un poco de ficción, para, bueno, para también este acorde con lo que es la trilogía, ¿no?, que mezclo realidad con ficción. Y también estoy escribiendo una novela que, bueno, va por un buen camino, pero seguramente, si Dios quiere, a lo mejor sea para el año que viene, no me pongo una fecha exacta, porque con los tres libros de la trilogía Miradas, me obligaba yo un poco a sacar el libro por año. Y llega un momento que resulta agotador, cuando no tengo, o sea, tengo que disfrutar, no vivo de eso tampoco, y, bueno, me lo estoy tomando de otra manera. Así que, bueno, si Dios quiere, yo creo que va a ser más extensa que Cariel, pero, bueno, lo que me debe, estoy ya. Muy bien, qué bueno, qué ganas de leerte, Carlos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Nada, lo me hacía. Muchas gracias por la entrevista. Y a vosotros, si os gusta darle like, suscribiros al canal, y hasta la próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias.